Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Pa' gozar y bailar, si tú no sabes bailar Si estás peleado con el sol Sígueme marcando el pasón Y te aseguro que de lo más abuso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Porque me llama, me llama, me llama Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Y te lo digo así Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ay, ay, ay I'm in love with the shape of you Me put shampoo like a magnet too I saw my heart is falling through I'm in love with your body Last night you were in my room And I'm a bad cheese smell like you I bet I'm discovering something brand new I'm in love with your body Ay, 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 ay I'm in love with your body Ay, 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 ay I'm in love with your body Every day you're discovering something brand new I'm in love with the shape of you Una tiene que aprender a mirar mi vida en la cosa Una tiene que aprender a mirar mi vida en la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiere te dice Que si eres todo lo que habla que le perdones te dice Mi chulería te habla Palabras que se hunden con el río y con el mar Y dice, es mentiroso este hombre Es mentiroso, es mentiroso este hombre Es mentiroso, es mentiroso este hombre Es mentiroso, es mentiroso este hombre Es mentiroso No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, mira, esta negra se me respeta No le pegue a la negra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!